Hola que tal amigas y amigos, les saluda su amigo Miguel Rincón y en esta ocasión los quiero invitar para que nos acompañen los días 2, 3, 4 y 5 de diciembre en Expo Manualidades Naucali que se realizará en Green Plaza atrás del Parque Naucali. Ahí estaremos mi compañero Ricardo Guerra y su servidor Miguel Rincón llevándoles ideas y todos sus insumos para que realicen las manualidades en su hogar. No lo olviden los días 2, 3, 4 y 5 de diciembre Green Plaza atrás del Parque Naucali y recuerden que ahí vamos a estar de las 10 de la mañana a las 8 de la noche. Cualquier duda también pueden visitar la página de mi compañero Ricardo Guerra, Artista Plástico y la de su servidor Miguel Rincón donde estaremos dando más información o la página oficial Expo Manualidades Naucali. También ahí van a poder encontrar mucha mucha información. No falte, los esperamos ahí en Expo Manualidades Naucali. Un saludo. ¡Gracias! Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.